Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Coronel de Zestados, y esto es Minecraft. Estamos aquí en TNT Run... No, estamos en Blob, o Blob, o Bluff, o Bluff, o Bluff, o Spiff, o Spiff, o Spiff, o Spiff, o Spiff. PowerSpliff. Eso. Y estamos en Hypixel, y bueno, estamos con Darcy. Hola. Y con Luna. Y con un montón de suscriptores que estaban por aquí rondando por el lobby. Ya sabéis que siempre, cualquier juego de Hypixel, estoy en el lobby 4. Y si no hay Lobby 4, el último Lobby Lobby 2, Lobby 3 Y bueno, vamos a elegir hoy Para jugar el Gwizars No vamos a jugar ni un TNT RAN Antes he dicho otra cosa, ¿verdad? Se me ha pirado el labio Gwizars Y nada, nos vamos a meter En... ¿Qué partida con 0-0? ¿Veis alguna? La 4-0 La 4-0 Vale Uy, he entrado, que raro Y esto de qué va, porque no tengo ni puñetera idea Pues la verdad es que ni tan siquiera yo lo sé muy bien O sea, creo que he jugado una vez Y es bastante, bastante caótico ¿Qué equipo? ¿Elige equipo? Sí, azul Espera, espera, no lo pongas todavía ¿Blue? Sí, el blue Nunca he jugado a esto No sé cómo se juega a esto Pero seguro que aprenderemos sobre la marcha Y el equipo azul perderá Me he quedado fuera Tiene el rojo Pero bueno, da igual Bueno, como tenemos que aprender a jugar No más nada Igual, sí, es que es horrible O sea, este juego... ¿Pero qué es esto? Los saltos son gigantes Madre mía Que voy petar Que voy... Petar, no Voy chetar Yo os he dicho que es una cosa extraña ¿Qué cojones? Madre mía ¿Pero qué se ha tomado el que ha hecho estos minijuegos? Pues os lo he dicho Madre mía Tengo un super lagazo O sea, no sé cómo leches lo estoy haciendo Pero me está saliendo de maravilla Madre mía Madre mía Que me automato Veas tú que me automato Os había dicho que esto era un show de juego Pero esto es una locura ¿Qué hay que hacer? Ah, mira, hay que coger la seta, ¿no? La seta Venga, la cogemos, la cogemos, la cogemos Nuestra Hemos pillado una setita Y habrá que ir a por otra, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Esto es... Super random, vamos Yo solo veo gente volando Hola, hola Hola, hola Huela Tarsi Huela gato A ver, veo aquí una cosa Y como hacéis para prender fuego a la gente Me han hecho una especie de poción Con la que veo todo Bien, bien, bien Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Y ahora para allá Venga A tomar Pues se acabó de vuelta a morir Hay que protegerlo No sé cómo funciona esto ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Venga, me están llevando Lo que venga, hombre Hola, hola, hola ¿Pero qué es esto? Tengo fuego Madre mía Menos mal que he caído en el agua Ahora sí que he muerto ¿Qué tal? ¿Os manejáis? No Pues hay que coger Hay que coger los puntos Rojos, ¿vale? Que tienen que estar por ahí Bueno, en mi caso Los azules Sí, tú vas ganando En tu caso Sí Un montón Y si es que la gente No sé cómo me están pegando Golpazos De fuego ¿Cómo hacéis para? ¿Y cómo hago para que esto sea azul? ¿Cómo lo hacéis para? ¿Cómo hacéis para prender fuego a la gente? Porque a mí me están vengas a prender fuego Y yo no tengo ni idea Voy a proteger este sitio ¿Qué? ¿Cómo hacemos? ¡Madre! Me nace en corazones, ¿sabes? Voy a morir Voy a morir Madre mía El de los corazones es un canteo, ¿eh? Taffy, muere ¡Oh! Lo he intentado ¡Ay! Me han matado Es una locura este juego Que... Es rarísimo Es súper raro Súper raro, súper raro Pues chulo La verdad que me gusta más este que el de Walsh ese O bueno Es que tampoco Bueno, cualquier cosa es mejor que eso ¿Sabes? Este mola Puedo disparar a la gente En el otro me disparan a mí Me aparean ¡No! ¡Babrosio! Uf, esto es súper difícil Súper raro Súper random Súper todo, ¿eh? Joder, que sería muy bien jugar a este juego Madre mía, me han tirado fuera del mapa No, gracias Me han tirado fuera del mapa Todo un detalle por tu parte, ¿eh? Pero... No quiero que me tiren fuera del mapa ¡No! ¡No! Voy a morir Es que... ¡Uf! El equipo blow Is close ¿Hasta qué puntuación hay que llegar? Pues... A ver No lo sé No controlo nada de este juego Por favor Si alguien controla bien este juego ¿Quién les explique? Que nos deje en la descripción Que nos ayude Eso es Que nos deje en los comentarios Un pequeño comentario O algo Diciéndonos De qué leches va este juego O qué hay que hacer O... No sé Queremos aprender a jugar Pues hay que capturar Los puntos estos azules, ¿no? No, gracias No me interesa morir Estoy aquí campeando, ¿sabes? Oh, eh Es una maravilla esto ¡Madre mía! Vale Mejor hay que llegar a 2.000 puntos Yo no dejo esta base ni loca Esta es mía ¡Toma! ¡Taisy! Te la has comido Es a los 2.000 A los 2.000 ganamos Vaya Taisy se ha vengado A los 2.000 ganamos No lo pillo No entiendo bien Cómo muere la gente ¿Lanzada para qué sirve? Para lanzar bolas, ¿no? ¿Con qué? ¿Con el botón derecho? Sí ¡Buey! ¡Oh! ¡Hemos ganado! Tengo ni idea Esto... ¡Hemos ganado! Super random Super random Cordones Super random Tengo un montón de diamantes Pero total, ¿eh? Tengo un montón de diamantes ¿La habéis pillado un poquillo? No Yo sí ¿Sabes que podías lanzar cosas, Tarcy? Sí, no podía A mí no me dejaba La azada Tú lanzabas, ¿no? ¿Luna? Yo sí Yo lanzaba Aguera de fuego ¿Con el botón derecho? Sí Porque tenía como una varita Como una varita O sea Un palo O una azada Un palo, un palo Tenía un palo ¡Un palo! Eso sí Pero a mí Me simplemente Explotaba No, perdón Un palo, no Tenía un... ¡Cero, cero! Una vara de blaze ¡Cero, cero! Uy, claro Pero yo no tenía vara de blaze ¡Cero, cero! ¿Dónde está el cero, cero? ¿Está Tarcy? ¿Está Luna? Eh... Sí, ya estoy Espérate, espérate Que me estaba en el lobby Que no tocaba En el azul Pero corre Que se va a llenar Luna Sí, sí, ya está ¿Ya? ¡Qué miedo! Ya está, he elegido el azul La verdad Ni he mirado en que el lobby estaba Directamente he ido a cero, cero Y ha sido de fuera suerte ¿Habéis elegido el azul? Sí Espérate, espérate Vale, 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 vale En esta ocasión sí estoy con vosotros He matado tres veces Apuesto Taser Me mando narices Me mando narices Algunos se han quedado fuera Pero bueno, no pasa nada No podíamos entrar todos Somos muchos Y además hay gilis Ay, que tengo que elegir algo, ¿no? Lo de... Select class, ¿qué es? Una clase seleccional Vale, vale, vale Si coge la bala de blaze Es lo que lanza los... Los petardetes Que es lo que mola Con botón derecho, ¿no? Aquí yo me lo paso pipa ¡Muere, cabrón, Sio! ¡Muere! Es que esto es un poco putada Porque... Me tiene que recargar el maná ¿Dónde está el maná? Eh, los jamoncitos Es como el maná Estoy cogiendo la base Ojo, yo también Estoy luchando ahí En la gris, ¿no? ¡Ah, sí! Ahí también estoy yo Tomando La estoy cogiendo, la estoy cogiendo La cojo No, me la han quitado Cuidado que están llegando Ya está Vale, vale, vale La he recuperado Puf, me han dado vuelta a dar Voy, voy Quiero matar gente Quiero matar gente Que si no, no duermo bien A ver, a ver Ahí está Vamos, vamos, vamos Que la conseguimos ¡Ah! La cojo, la cojo, la cojo Estoy yo también He cogido una Voy para allá Estamos consiguiendo Estamos consiguiendo La luna ¡Oh! Me ha matado Me ha matado Muy buena La hemos conseguido Vale, vale Vamos, que lo ganan los rojos ¡Ah! Me han matado ¡Rápido! Que lo ganan los rojos Vale, vale Ya lo pillo ¿Dónde está la otra base? Eh, en los laterales Tienen que estar Ya está He vuelto a la base Y la he recuperado No veo más ¡Ay! Yo he visto dos Veo tres Veo tres Veo tres Voy a la siguiente base Vale, ahí veo otra ¡Ah! Me han matado La estoy pillando La estoy pillando Voy a Voy a la siguiente base En vez de proteger esa La tengo ¡Oh! ¡Portones! Ahí está Vale, vale La hemos pillado La hemos pillado Pero ya que me matan Que me matan Venga, estoy Voy a la siguiente Voy a la siguiente ¿Qué? Voy a tomar por saco Voy a la central ¿Eh? Vale, nada Vale, vale Estoy pillando base Protegedme Estoy en la zona central Ve contigo Tuya La hemos pillado La hemos pillado Muy buena Vale, vale, vale ¿Cuál nos queda? ¡Ah, Dios mío! ¿Cómo puede ser que lleven más puntos que nosotros? Pues sí, es verdad Y tenemos casi todas las bases No, le voy a por la otra Si proteges la defensa No, pero le estamos pillando Porque antes no llevaban ventaja Claro, es que antes iban muy bien ellos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ya está, ya está! ¿La tienes? Protegida Sí, 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 sí Sigue nuestra Sigue siendo nuestra ¡Ah, me han matado! Que se llega de asco ¡Uh! ¿El palo para qué sirve? No hay idea Suscriptores ¿El palo para qué sirve? La pilla, la pilla La pilla Lo que estamos dando, ¿eh? ¡Defense! ¡Oh! Le maté Vale, vale, vale La he mantenido Yo también estoy manteniendo esta ¡Oh! Me han vuelto a matar Pero ¿qué pasa aquí? La gente ¿Qué tiene de chetada? Se han llevado una No Se la están llevando Pero la estamos dando ¡Luna! Que no lleváis esta Me cago en bien Ya está, ya está Yo también estoy ¡Hala! Me la acaban de quitar Vuelvo para allá Mira que la podemos ganar A ver ¡Oh! Me han matado ¿La hemos pegado en la remontada? ¡Qué madre mía! Sí, sí Pero increíble No, pero no me matéis ¡Cabrones! Uy, arriba sentado ¡Uf! ¿Dónde? No, no Si se quedan estos aquí No pasa nada No pasa nada Voy a ir a Voy a ir a por la de arriba ¿Es nuestra? ¿Cordones? No Estoy yo luchando Voy, voy, voy Voy para allá Te voy a ayudar ¡Cordones! Voy al rescate Venga, estamos pillando Ahí está Ya estamos tres ¡Nuestra! ¡Oh! ¡Es nuestra! ¿Pero nos han quitado algo? Sí, la de allá Vale, vale Vamos allá ¡Oh! La central hay que protegerla, ¿eh? Vale Llego A la que nos habían quitado Vale, voy, voy, voy Nos ha quitado una Pero ya va Siguiendo, siguiendo Joder, estamos perdiendo todo otra vez Estoy recuperándolo ¡Oh! Me han matado No estamos perdiendo todo, ¿no? Sí Hay que aguantar Estoy yo, estoy en ello Ah, vale, vale, vale Buena, buena, buena Lo hemos recuperado No, lo hemos quitado de centro O casi No, lo hemos recuperado Pues no sé cuál nos falta ¿Qué me ha pasado, coño? Yo creo ¡Ay! Ah, la he recuperado otra vez Bien Vamos a ganar ya ¿Cuál nos falta por tener? ¿Eh? Una La de arriba He matado a 17 ¿Cuántos llevas tú? ¿Yo? Sí Pone kills Debajo de red A mí no me pone nada De kills No Vale ¡Oh! ¡Qué buena! Hemos ganado ¡Uuu! ¡Qué buena, chicos! Hay que llegar a 2000 puntos Entonces ¡Perfecto, perfecto! Una buena victoria Me gusta el juego, me gusta ¡Qué bien, qué bien! Bueno, vamos a jugar una tercera, última partida ya ¿Haremos un 3 de 3? Bueno, vosotros sí A mí me ha tocado en el equipo contrario ¿Pero tú antes has calado, Tarfi? No, porque me ha tocado el equipo contrario Ah, claro Vale Entonces Lobby 4 Lobby 4 ¿Ya estamos en el lobby 4? ¿Cuál? Dale caña Dale caña Dale caña al Danone ¿Ves algún 0-0? Porque antes no podías jugar sus actores ¿0-0? ¿Eh? Sí ¿0-0 es teneterran? No, pero digo que alguna con 0 personas Ah ¿Eh? ¿Wizard? Sí Pues no lo sé De wizard hay muy pocas Voy a ir a otros carteles a mirarlo Wizard, 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 wizard Pues no A menos de que quieras que juguemos otra cosa diferente No No, no hay cordones Vale Ay, otra vez Ay Joder Salud ¡Sicero, Cicero! ¿Qué? Luna, Cicero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya la veo Eh Yo también Vale, perfecto Y yo que lo sé Yo que soy el mago Que me encanta Team Blue Ahí Vale No, me he ido al lobby Me cago en 10 Me cago en 10 ¿Qué hace el ser mago? Eh, no voy a entrar, eh ¿Cómo que no se va a entrar? Sí, sí Todavía puedes entrar, eh Seguro que sí Va, va ¿Cuál era el 6-0? Ice wizard Fire wizard Ice wizard ¿Qué dices eso de qué? De los tipos Wither wizard Yo me cojo la vara de Blaze Yo llevo un hueso No sé ni qué hace Si alguien me puede decir Que alguien que entienda suscriptores Que entendéis más que nosotros Eh No sé Cuéntanos de qué va cada vara Fire Bueno, yo me cojo todo el rato a la misma Porque me encanta lanzar Soy el rojo ¿Y vosotros qué sois? ¿Qué has puesto rojo? Ay, que no me he cogido equipo ¿Qué dices? Me he quedado contado Lo siento Lo siento mucho Bueno, da igual Antes he sido yo Ganaréis, ya veréis Un lapsus Es igual Yo disparo Yo no miro a quién disparo Como si son de los míos Me da igual Ya dispara todo lo que se menea Luna, Luna ¿Qué? Ya, ya he pillado Hola, Luna, sí No Hola Toma por saco A ver, que no sé para dónde quiere Hola Este hueso no sé si es bueno O malo Lanzacorazones A ver, a ver Hola Ya me han matado A mí también me han matado antes Vale Bueno, me han matado Para que vuelvas He metado otro Perfecto Llevo dos kills Perfecto A mí no me aparecen los kills Ah, no? Pues a mí sí Debajo de Del red Pero vamos perdiendo El equipo rojo ¿Qué nos pasa? Tarty Tarty Perdones Me han matado Yo que no te había hecho nada Que era tu amigo Cabrón Sí, ya Y antes me dices Tarty Y claro, te decía Tarty, hola, ¿qué tal? Venga, vengo a ayudarte A mí no me aparece lo de los kills Y te he matado No, te voy por saco Yo no sé dónde te aparece lo de los kills Pero desde luego A lo mejor es por servir O algo de eso Igual sí Por esto, todo esto es el respeto Sí Y el amor, ¿eh? Ala, me has matado Sí O sea, eso ha sido súper Qué malvado O sea, que si el respeto Que si el amor Que si la traición Pero, a ver Ha sido todo desde el cariño O sea A ver, ¿qué prefieres? ¿Que te mate una persona conocida? ¿O alguien que no? O sea, alguien conocido ¿Ah sí? ¿Que va volando? ¿Lo habéis visto? No me gusta coger rencor a la gente que conozco No pasa nada Se perdona Ay, ala Ya me han envenenado de esto Me han envenenado con la mierda esta Este hueso Tiene una defensa de empasura Porque de un toque me muero De algo así Ahí está Ahí está Otro azul Bien Hola, hola Qué guarazo me han pegado Muy bien, muy bien Venga, venga Vamos a ver si tocamos La maldita base Que no llego nunca Como bola Como bola La, la, la Otra vez el Teise Hola Luna Teisen Ah, no Si eres tú Otra vez Teise matándome Teise Hola cordones Oh Yo no me voy a nadie ahora aquí Ya estoy ¿Qué ha pasado? Que te he vuelto a matar Pues no A mí no me has matado Te he matado yo a ti Sí Pero paso pipa Que va, yo no he muerto Yo sigo aquí No, pone you were Ah, you were killers Claro, claro, claro No, vato Podría ser En esta ocasión has sido tú No Bueno, bueno Está bien, está bien Que de vez en cuando también me mates también Intenta ser un mago Ah, toma por culo Hombre ya Esa va a ser nuestra Me cago en la leche Yo que soy, yo he jugado a tú Ven aquí Ven aquí Torre rojo Al menos de momento Gracias Luna Eh, ¿qué ha pasado? Me has matado Ah, que te he matado Hola, para que vuelvas Es que mola mucho este juego Me emociono mucho ¿Te gusta este juego? Me encanta Me alegro, me alegro Solo son hostias y explosiones Hostias y explosiones Todo el rato además Bien, me cae aquí en el agua Si no puedo salir Ah, la boca sacó Vale, vamos a ver La pillamos, la pillamos, la pillamos La setita La remontada está procesante Dain ¿Quién pone bloques de hielo? No sé La cae por todas partes Sí, es verdad Pero no tengo ni idea Eh, los que Uno de los tipos Es para eso Bueno, chicos Acabo de recuperar Una de las setas Os la he quitado Perdón, este Lo digo a ti ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? No he quedado mucho Es para ti Ese ha sido mío Ah, ya está Te voy a coger eso Te das unos corazones Que no creo que te faltan Por si me te das ahí Te ha dado mi corazón Eres un detallista Creo que ese es azul Sí ¡Toma! Hemos ganado un montón de paja De esta morra ¡Bien! Ya podré construirme una casa Ahí está yo también Yo antes he tenido de eso Es entretenido Sí Trágame por tus diamantes Vale, va Toma Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis 250 likes Y si no Pues 300 Has visto Te dice lo que te ha dicho Cordones Luego tú y yo Vamos a tener unas palabritas Sí Porque me ha matado Un montón de veces Nada, nada Jugado mejor Y ya está Pues nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Y suscribiros Y nada chicos Mayenda más y mejor Hasta luego ¡Adiós! ¡Hasta luego!